Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Salinas Rodríguez, soy investigador asociado del Colegio de la Frontera Sur en México y moderador del equipo o parte del equipo de moderación para los seminarios de la Sociedad Científica de Humedales. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al Dr. Bart Wickle y también a la maestra Jean Fernández del Estaco Environment Institute y ellos van a darnos una presentación acerca del monitoreo hidroecológico de los humedales altoandinos en Bolivia. Antes de comenzar, pues unas breves diapositivas acerca de la misión de la Sociedad Científica de Humedales, cuya misión es promover el conocimiento, la conservación, protección y restauración basada en la gestión fundamentada en ciencia y el uso sostenible de estos ecosistemas. Somos una organización internacional fundada en 1980 con más de 3.000 miembros en más de 60 países y las membresías incluyen una diversidad de categorías, entre las que destacan, por supuesto, las membresías regulares, vitalicias, también hay casi un 10% de estudiantes, hay membresías gratuitas cuando se justifica tal caso y, bueno, pues sean países de desarrollo y, por supuesto, también científicos eméritos. Cuenta con un par de revistas indexadas sobre las cuales les invitamos a participar, a contribuir con algún manuscrito que tengan en el tintero. Una es Wetlands, la otra es Wetlands Science and Practice. Y, bueno, pues entre los beneficios para los miembros se encuentran las tarifas con descuentos para el programa de certificación profesional. También, por supuesto, se ofertan posiciones de trabajo y oportunidades de capacitación, seminarios web mensuales en inglés y en español, actividades de capítulos y secciones de la sociedad, conferencias anuales con tarifas reducidas y becas y programas para estudiantes. Por otro lado, mencionarles que todas las presentaciones, todos los webinarios que son promovidos y dados a través de la sociedad, se cuelgan en la página oficial, en el sitio oficial de la misma sociedad, así como, por supuesto, en su respectivo canal en YouTube. Durante la presentación, un par de reglas o sugerencias. Si desea alguna pregunta, por favor, esta siempre será bienvenida. Utilice el panel de Q&A en la parte inferior de la pantalla o bien también puede utilizar el panel de chat si tiene dificultades técnicas. En la medida de lo posible, pues éstas serán atendidas. Antes de comenzar, pues, darle la bienvenida al doctor Bart Wicker. En esta ocasión, desafortunadamente por situaciones personales, la maestra Jean no podrá acompañarnos durante la presentación, pero el doctor Bart, con mucho gusto y gran entusiasmo, podrá presentar acerca de su trabajo. Él es investigador del Stockholm Environment Institute, obtuvo sus diplomas en Holanda y en Alemania. Y bueno, nada, sin más preámbulo, Bart, por favor, con mucho gusto puedes comenzar. Ok, déjame tomar control. No puedo regresar. Ah, aquí estamos. Qué bien. Hoy es un gran gusto estar aquí hoy en forma virtual y tomé la oportunidad para presentar este trabajo que hemos hecho en el año pasado durante COVID. Entonces, este trabajo fue también un trabajo virtual y fue en base de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia. Este proyecto se enfocó en Bofedales. Bofedales es un tipo de humanidad en la altura que ocurre en los andinos, en los montañas de los Andes, encima de 300, 700, 3.700 metros de altura. Estos murales, los Bofedales, se forman en zonas de inundación permanente. Están ubicados, como aquí veamos en la mapa, más o menos encima, en esta región, encima de 3.900 metros. La extensión está muy definida por la altura aquí. Este estudio se enfocó en un juego de cuencas al noroeste de la ciudad de La Paz, el Alto, en el cual hay dos millones de personas y en una región de producción agrícola al lado del lago Titicaca. Los Bofedales tienen posición muy importante en regular la calidad y cantidad del agua en este sistema. Aquí veamos en la mapa donde se ubica el estudio en el noreste de Bolivia, en la frontera con Perú. Y en el parto alta de la cuenca todavía tenemos glaciares. Esos glaciares drenan en un juego de cuerpos de agua y hay Bofedales asociados a este tipo de sistema. Y en la zona baja de la cuenca hay una zona de exfiltración extensa, en la cual también se forman Bofedales. Los Bofedales reúnen agua, también almacenan carbono y son de alta importancia para las comunidades locales y son muy diversas. Bolivia es un país muy interesante por el hecho de que hay una gran comunidad indígena. Yo creo que 54% de la población de Bolivia son comunidades indígenas. Y estas comunidades usan estos Bofedales para pastoreo de llamas y otros animales. Y en la zona baja hay producción agrícola, en particular de productos como quinoa, que también es muy típico para Bolivia. En las últimas décadas, las condiciones de los Bofedales están priorizándose, en particular por sobrepastereo, urbanización, la construcción de presas en el parto alta de la cuenca y sobre explotación de agua. Y como esta región es una zona de fuente de agua, por unas trasvases ya existentes o también trasvases que están en construcción, hay una preocupación que las condiciones siguen cambiándose y estamos perdiendo Bofedales. También es muy poco seguro cuáles son los impactos del cambio climático, como hay pocos estudios de este tipo de ecosistema. Entonces, el objetivo principal de este estudio fue que juntar información hidrológico, meteorológico y aplicar un estudio multitemporal en base de imágenes satélite para establecer una línea base de este sistema de su comportamiento hidroecológico y también para tratar de documentar cambios y tendencias. Entonces, hoy estoy presentando la primera parte de este estudio, hicimos un mapeo y colección de información, los análisis espaciales y una herramienta de fisiolización y en pasos siguientes, ojalá así, cuando podemos viajar otra vez, vamos a ampliar la colección de información de campo, juntar más información de demandas cítricas y completar una modelación del modelo WIP. WIP es un modelo de gestión del agua desarrollado por SCI, el Instituto Ambiental de Estocolmo, cuando trabajo, y ya hemos aplicado este modelo en múltiples lugares en el mundo para evaluar demandas humanas y ecológicos y evaluarlo contra las condiciones hidrológicas. Ya tenemos un modelo conceptual WIP, pero como no hay muchos datos, es muy difícil conseguir un modelo bien calibrado en este sistema. Este estudio está principalmente basado en análisis de una serie de tiempos de Landsat. En este momento ya contamos con 40 o más años de datos de Landsat, y entonces ya nos da una línea de tiempo muy extenso para observar cambios. Esos datos están disponibles de fuente abierta, y hay varias maneras de descargar y procesarlo. En nuestro caso, he desarrollado una cadena de procesamiento automática, cual descarga y procesa los datos Landsat 5 y 8, y por el periodo de estudio juntamos 204 imágenes útiles para esta huella enfocada en la zona del estudio. Todas las imágenes fueron corregidas para efectos atmosféricos y generamos varios índices, dos en particular, o tres en particular, en los cuales nos enfocamos hoy. Y aquí se ve al lado derecho bien la variabilidad en cobertura de nieve y en esta zona que estamos estudiando. Pues los índices que se pueden derivar de datos Landsat son muy útiles, porque estos índices simplifican ciertas características del paisaje, de las características de superficie. Lo más conocido es el NDVI, el Normalized Difference Vegetation Index, cual hace un contraste entre la banda infrarroja y rojo, cuáles están más sensibles a vegetación. Entonces, y este se puede usar para caracterizar la fenología, si haces una serie de tiempos puedes establecer los cambios multitemporales de vegetación y ver cuándo se pone más verde y menos verde. Y este también está conectado a la productividad primaria y otras características. Hay dos otros índices, de hecho, como vean aquí, estos son iguales en términos de su fórmula. Agua es muy sensible, o la respuesta de la imagen, o de la banda verde y mediano y infrarrojo, están súper sensibles a la presencia o esencia de agua, y esto puede ser utilizado para calcular un índice de agua, y con esto se puede seguir inundación en tiempo. Como tercer índice hemos utilizado el NDVI, Normalized Difference Snow Index, para el cual es muy útil para detectar nieve. El insumo principal para este estudio fue una delimitación de balfedales hecho por expertos locales en esta línea negra, en blanco veamos los límites de cuenca, y debajo de esto vemos el pendiente. Clasificando solo los pendientes de cada balfedal, veamos que la mayoría de los balfedales tienen un pendiente entre 1 y 7, o por lo menos menos de 13 grados, perdón, 13%, pero también hubo un pequeño clúster de balfedales con un pendiente muy alta, y parece que fue indicativo para una mala clasificación, entonces filtramos los datos, las unidades menos de 2.000 metros cuadrados, y con un pendiente encima del 25%. Entonces, como ya mencioné, con el NDVI se puede mapear la extensión de nieve estacional, la variable como está entre el momento más extrema y la época cálida, y también de limitar glaciares. Y cuando estamos observando esta región, aquí veamos este mapa de las cabeceras, esta es la cordillera real, aquí en esta esquina tenemos la Paz del Alto, y aquí veamos la diferencia entre la extensión glacial, estimado por Landsat en 2020, y en azul la extensión en 1986, entonces la diferencia entre ellos es la pérdida glacial. La serie de tiempo aquí, perdón por la calidad de la imagen, demuestra la área para todo este cuarguero, área de nieve, entonces hay años en los que hay mucha nieve, y cuando fue 2016, hubo un evento que detectamos en la imagen con mucha nieve, pero los mínimos anuales realmente son muy próximos a la extensión glacial, y si hacemos una regresión lineal, veamos que hay una pérdida constante de glaciares, y de hecho, esta fórmula se traduce, el pendiente de esta fórmula indica la pérdida anual de área glacial en kilómetros cuadrados, y si extendemos esta tendencia que hemos observado entre los mínimos anuales entre 1986 y 2020, veamos que realmente estamos perdiendo área glacial muy rápidamente, ya hemos perdido 43% del área glacial, y si la extendemos en forma lineal, llegamos a 2078, como para el año en el cual no hay glaciares. Obviamente, este proceso no es lineal, es más probable que se acelere en los años finales, entonces, la predicción es que antes de 2060, en toda la región se pierden los glaciares. Si nos enfocamos en las cabeceras de nuestras dos cuencas, veamos un comportamiento muy parecido entre los dos sistemas, como son la misma altura, las características, no es sorprendente, y en esta área ya hemos perdido encima del 50% del área glacial, 54% más o menos, y este es porque en la zona regional, estas cuencas están un poco más bajas en términos de elevación. Entonces, en esta zona, en esta sección de la región, es muy probable que perdamos todo el área glacial antes de 2040, entonces, en menos de 20 años estamos perdiendo todos los glaciares aquí. Esto es muy interesante porque obviamente una de las teorías es que hay una conexión directa entre el agua de los glaciares y los bofadales, los bofadales. enfocándonos en el NDVI, el índice de vegetación y su distribución anual cada bofadal en promedio, veamos una curva muy predecible, aquí es Lanzat 7, 5, aquí es Lanzat 8 y veamos que en el inicio del año en esta región el día 80 enero, febrero, marzo, todo está muy verde aún y poco a poco hay los bofadales se ponen menos verde y de hecho es el único ecosistema que se pone muy verde y lo interesante es que en las condiciones mínimas del año el único región o las únicas áreas que todavía están muy verdes que dan un contraste son los bofadales entonces aquí hay otra vegetación agrícola otra producción agrícola que es más verde pero en el mínimo del año estas son las únicas zonas que están verdes y este indica que hay entrega constante de agua estas son las áreas más húmedas en el paisaje comparando las clasificando las zonas por su altura veamos que hay un comportamiento parecido pero contrastante entre las zonas debajo de 4200 metros en la zona media de la cuenca en verde aquí entre 4200 y 4600 metros y la zona alta y este es obviamente un efecto de elevación la productividad de ese sistema más altas es menos que menos fuerte que en la parte baja de la cuenca y entonces el comportamiento de las povertades puede clasificar en esta forma y contrastar si estamos observando la serie de tiempo generado de NDVI por todo este periodo veamos que hay una tendencia positiva en NDVI en Landsat 5 es un poco complicado comparar directamente el Landsat 5 con el Landsat 8 como las características de los sensores son un poco diferentes pero entonces aquí el plot esta línea es solo para el Landsat 5 pero aquí veamos que sigue siendo más verde que antes también en Landsat 8 perdón mi control está cambiando ah está presentación automática este entonces una observación interesante es que parece que todos los bordales del sistema en general está poniéndose más verde en los últimos 40 años y este puede ser correlacionado a una tendencia positiva en la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura máxima promedio y mínima pero también observamos un aspecto interesante que parece que en los últimos años los últimos 40 años hay más eventos fríos también como en contraste con el recalentimiento anual de este sistema entonces el sistema está poniéndose más durante el periodo productivo hace más calor pero también en los inviernos hay un poco más frío como este sistema en este sistema en coincidencia entre la temperatura más superior cálida y la precipitación esto significa entonces que hay más agua disponible para los operales durante la época productiva y hay temperaturas más altas y esto puede ser una explicación directa para que ese sistema esté poniéndose más verde en promedio también hay una tendencia positiva en la precipitación aunque es mucho menos fácil determinarlo porque está muy afectada por este evento este año con más precipitación un aspecto también de este trabajo fue que tratamos de comunicar los resultados en un visualizador en línea en tablo sólo para comunicar qué está pasando entonces aquí veamos que en la época de lluvia hay más precipitación obviamente temperatura es más alta en promedio de 8 grados es un sistema muy alto encima como ya mencioné alrededor de 4 mil metros de elevación entonces es muy frío y también entonces este periodo es más verde que es muy lógico que estamos detectando en las imágenes y aquí veamos que estamos perdiendo la extensión de nieve entre 1986 y 2020 y que también hay una tendencia positiva en el en el 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 en la zona alta la la vegetación es un poco menos verde y la zona más baja se queda más verde en la época seca aquí pero no es muy fuerte ese señal pero se puede detectar también hay un señal positivo en inundación más fuerte en la parte alta como esperamos otra vez como hay más conversión de nieve agua durante parte más más seco del año hay una pérdida de nieve y la inundada es más alta en este en este sitio esta información se puede accesar experimentar un poco en este sitio público de tablo y se puede escoger interactuar con con información para ver estos estos datos entonces ahora estamos a punto de ampliar la colección de información de campo para entender mejor la correlación entre los señales de NDEI y NDESI y los bolfetales tenemos indicaciones fuertes que no hay conexión directa entre la pérdida glacial y el agua disponible para los bolfetales como los bolfetales están muy muy fuertemente alimentados por agua subterránea exfiltrando entonces hay indicaciones que el tiempo de residencia entre el agua de deshielo en el glaciar y el agua que llega en los bolfetales en las zonas de exfiltración lleva unos cienes hasta miles de años hay una región hacia el sur de este sitio en cual han hecho estudios de disiótopos y hay indicaciones que hay un alto tiempo de residencia entonces un plus puede ser que como los bolfetales no dependen del agua de los glaciares directamente a corto plazo van a seguir tener suficiente agua pero también puede ser que ciertas especies no pueden adaptarse a las temperaturas más altas y épocas con menos lluvia entonces deberíamos coleccionar más información de campo y evaluar esto entonces los próximos pasos incluyen más medición de caudal en particular estudios de isotopos de agua subterránea en esta zona estudios de evotranspiración y ver si podemos establecer una correlación entre la evotranspiración y datos satelitales y validar las clases de bolfedales y también ampliar este método a otras partes de esta región pues este es que hemos hecho en el año pasado no sé si hay preguntas se pueden declarar en la gaja de chat y obviamente pueden contactarnos por cualquier otra pregunta en el futuro muy bien muchas muchas gracias por la exposición como comenta con pues el espacio está abierto para preguntas y respuestas hay una de José Cuadros él pregunta cuál será el objetivo de los estudios isotópicos que recomienzan realizar pues el objetivo principal es entender este tiempo de residencia y de dónde entre entre el agro de glaciares y también caracterizar las fuentes particulares del agua en las zonas de bolsadal si 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 haces un mostreo del agua exfiltrando en base de las características isotópicas se puede determinar si su fuente principal si es lluvia desde elementos de nieve o de glaciares y si sabemos con más detalle si realmente está forzado por lluvia temporal se puede determinar que bueno por en cuanto parece que hay más lluvia pero si en un momento futuro perdemos las lluvias o si hay años más secos vamos a tener más eventos de sequía cual puede en poco tiempo cambiar las condiciones para los bolsadales entonces este es un aspecto o si perdemos los glaciares por completo y resulta que el tiempo de residencia del agua de los glaciares que vienen los glaciares de 50 años que esto puede predecir que en 50 años entonces vamos a perder su función de bolsadales que ya estamos perdiendo perdiendo este insumo esta entrega del agua gracias hay un comentario también de Jorge Velasco sobre la muy buena exposición realizada y bueno pues comenta que él ha ido realizando cosas similares en humedales costeros y que bueno pues siempre será importante reunir pues todos los aportes en la misma dirección para reducir la brecha del conocimiento invito nuevamente a la gente tenemos afortunadamente bastante tiempo para resolver preguntas e inclusive quizá discutir las respuestas yo por mi parte tengo un ábar Bolivia Bolivia es un país donde una muy buena proporción del territorio pues se encuentra a gran altitud y en contraste pues hay hay una hay otra porción del país pues que ya se acerca al o que está dentro de la cuenca del Amazonas me gustaría saber porque viendo las gráficas sobre las tendencias pues es claro que hay tendencias positivas y negativas sobre diferentes parámetros ambientales de los que de los que han estudiado entonces por un lado me gustaría me gustaría saber si esas tendencias son estadísticamente significativas si si se ha pensado en abordar el estudio de esas tendencias para obtener el grado de significancia por otro lado y por otro lado pues también me gustaría saber qué pues qué implica en términos del impacto que dichas tendencias aparentemente están mostrando específicamente sobre los usos sociales sobre los usos sobre los usos que le hacen las comunidades indígenas a estos ecosistemas de humedales a estos a estos bofedales y por el otro pues qué cambios podríamos esperar en términos de composición y estructura de los ecosistemas ¿no? ok pues sí yo solo para explicar este estudio obviamente fue fue limitado en tiempo pero un análisis de estadísticas de clima sería necesario un asunto es que también la disponibilidad de datos climatológicos meteorológicos es muy bajo en esta región en esta zona se cuenta solo con una sola estación meteorológico entonces aunque hay esas tendencias fueron generadas en base de un producto griada de precipitación de temperatura entonces más regionalizada sí se debe analizarlo con más profundidad en base en los datos que estamos observando que los años con nieve extrema están menos y menos entonces este puede ser aunque no tenemos datos meteorológicos tenemos un indicador de cantidad de nieve que recibimos cada año este está disminuyendo y parece que entonces que esta nieve está llegando en forma de precipitación de lluvia porque es justo esta transición de congelar este entonces puede implicar a un escala mucho mayor que al lado oriental de esta cordillera que se genera hacia Amazonas que hay más lluvia entonces que hay un cambio en la temporabilidad de entrega de las aguas obviamente en términos de impactos a ecosistema es muy poco entendido todavía esta correlación entre estas características y la estructura del ecosistema y la entrega del agua entonces el estudio realmente eco hidrológico que deberíamos hacer es es justo este que solo podemos obtener por trabajo de campo ese estudio obviamente fue un primer paso para caracterizar establecer esa línea base de sistema nuestro approach está demostrando que ahora en estos últimos años ha sido mucho más fácil de establecer este NDVI y otros índices y tomarlo y evaluar analizarlo en cualquier lugar en el mundo como sabes Sergio yo hemos hecho un estudio anterior en México en cual aplicamos una metodología muy parecida en marismas nacionales humedal costera y entonces en otros contextos se puede utilizar esos datos y los datos están disponibles en forma abierta y gratis y también se puede procesar con herramientas abiertas como GDAL QGIS o ya ahora en Google Earth Engine hay métodos para ingresar esos datos también la razón por qué no hemos utilizado Google Engine es porque no tienes tanto control sobre los datos que tenemos cuando los descargas directamente hay otra pregunta Daniel Campbell Daniel Campbell hace la siguiente pregunta parece que hay una señal de causación entre precipitación y el NDVI en bofedales ¿no? entonces pero dices que los bofedales son alimentados por aguas subterráneas a más largo plazo ¿cuáles son los roles de las aguas subterráneas versus aguas superficiales para alimentar los bofedales? Genial sí lo que tal vez puedo regresar déjame regresar a una una lámina cual está ilustrando un poco este este punto ¿cuál es la siguiente? la siguiente no ay perdón ah sí ya sé está pasando perdón por todos los campos pero este puede destruir bien este punto aquí pues que veamos aquí es que todo se pone verde durante la época de lluvia ¿no? pero durante la época seca la zona más verde sigue siendo sigue siendo los bofedales entonces aquí esta es la época en cual el sistema se totalmente sostiene con agua subterránea durante la época de lluvia entonces viene más agua aún y este incremento y el incremento de temperatura y tal vez de precipitación puede ser la explicación primaria para una productividad más alta de 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 los bofedales pero justamente este que no no sabemos muy bien hay obviamente precipitación directa cual va a dar un poco de un efecto de alimentación adicional pero me parece que como estos sistemas son siempre verdes este este efecto puede ser más forzado por temperatura y no tanto por por lluvia entonces puede ser que realmente es un sistema desconectado en términos hidrológicos del balance superficial rápida y está más dependiente de las aguas subterráneas y entonces entonces otra es que que este este variabilidad en Ndvi hay es más por variabilidad de temperatura y no tanto por variabilidad del agua y por esto creamos hacer este estudio de isótopos ¿no? sí porque con esto se puede determinar el tiempo de residencia del agua en esta zona y ver durante el año si hay variaciones también entre la época lluvia y la época seca pero buena pregunta sí eso es justamente uno de los puntos críticos aprovechando el tema este bueno Bart tiene Bart Wickel tiene mucha experiencia en el en el medio en el contexto internacional trabajó muchos años para la Comisión Nacional de la Comisión Nacional para uso y conocimiento de la biodiversidad en México la Conavio y también trabajó muchos años para el Fondo Mundial para la Naturaleza basado en el estado basado en Estados Unidos y bueno pues trabajó sobre muchos ríos muy importantes en términos de conservación en el mundo tiene gran experiencia en en no sólo en el estudio hidrológico de los sistemas sino también en términos de adaptación estrategias de adaptación al cambio al cambio climático bajo muchos contextos pues en las cuencas en donde ha estudiado entonces aprovechando tanto la pregunta anterior como habiendo dado también este breve contexto sobre tu bio cómo 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 recomiendas o cómo se puede hacer uso de todo este conocimiento generado en para el caso de los humedales altoandinos términos de la política pública tanto de manejo del agua en Bolivia como como de los ecosistemas altoandinos buen pregunta que nos puedes compartir con base en tu en tu experiencia lidiando pues con diferentes sectores lidiando con tomadores de decisiones etcétera pues en términos de abastecimiento del agua hay dos millones de personas dependiendo del agua de esta región no solo de estas cuencas pero en la región y estamos observando un cambio general de pérdida de glaciares muy muy rápido muy preocupante y entonces si esos nuevos proyectos de abastecimiento de agua aquí en la zona alta de la cuenca están basadas en agua glacial obviamente estamos perdiéndolos y en los próximos 20 años de hecho vamos a tener mucho más agua entonces puede ser un beneficio que hay más agua y entonces si están construyendo las presas en la zona alta de la cuenca se puede detener esta agua y utilizarlo no es muy obvio muy claro cuáles serían los impactos por ejemplo estabilidad de terreno hay unos eventos de deslizamiento muy fuerte también en esa zona y terremotos entonces puede ser que esas presas están muy amenazadas por este aspecto es sumamente complejo realmente es complejo porque a un lado obviamente vas a tener más agua también vamos a tener eventos más fuertes tormentas de lluvia más fuerte al mismo tiempo que no incluimos en este estudio estamos observando una pérdida general del lago Titicaca el lago Titicaca es un hace parte de un sistema endorérico es el lago mayor de América del Sur pero está poco a poco disminuyendo que también es una indicación de pérdida de agua y esto puede ser relacionado al aumento de temperatura promedio entonces hay un evaporación y evaporación mucho más alta y también un componente de producción agrícola aunque en este contexto no es probable que es muy grande entonces realmente es muy complejo yo creo que para entenderlo mejor deberíamos ajustarnos un poco y verlo de lejos en evaluar el sistema a nivel de macro cuenca y si veamos el balance de este sistema podemos identificar unas estrategias más específicas pero en este momento es muy difícil decir bueno necesitamos hacer más presas o deberíamos aumentar el la conservación de agua o de de esa zona alta yo creo que en términos generales el impacto del cambio de uso del suelo deberíamos explorar más para ver si aunque este sistema está poniéndose más verde si hay zonas en las que estamos perdiendo si podemos detectar estos cambios sobre pastorella por ejemplo no hemos llegado a este punto pero parece que hay una manera de gestionar ese sistema más sustentable y evitar sobre pastorella por ejemplo es obviamente un paso lógico entonces perdón por la respuesta no tan concreta o clara pero sí es claro esta zona es un ground zero de cambio climático como en muchos lugares del mundo estamos observando el cambio climático la pérdida de glaciares es tremenda y este puede servir como un indicador a nivel macro a nivel local la pérdida de área lago y otros lagos en el altiplano es otro indicador de un efecto climático pero sí muy bien recuerden le recuerdo a la audiencia que todavía nos quedan algunos minutos en la sesión más preguntas que surjan serían bienvenidas para continuar el intercambio de preguntas y respuestas o inclusive pues discutir a mí me a mí me vuelve a mí me surge el la inquietud sí porque bueno pues nada comentabas ahorita que uno de los efectos esperados por el cambio climático en el corto plazo pues sin duda sería que aumente la disponibilidad de los recursos hídricos por efecto pues del derretimiento de los glaciares y ciertamente ese servicio ecosistémico se vería beneficiado porque habría un incremento en la provisión de agua para la gente e inclusive también por supuesto para los mismos ecosistemas pero a mí me surge la inquietud de conocer bueno pero qué implica eso en términos pues de los cambios que podría implicar en la composición específica de los humedales de los bofedales o sea así como hay así como hay provisión de servicios ecosistémicos también existen los diservicios los efectos negativos por las transformaciones que en este caso ocurrirían por efecto de cambio climático y en ese sentido este pues me surge me surge la pregunta por supuesto habría necesidad de profundizar sobre el entendimiento ecohidrológico del sistema por supuesto con generación de información en campo levantadas directamente a partir de un diseño estratégico de muestreo en fin qué opinión te merece en ese sentido pues yo creo que un punto principal es que la manera en cual estamos usando ecosistemas es crítico si estamos sobreexplotando la superficie en particular por sobre pastoreo yo creo que podemos realmente empujar este sistema en una dirección muy negativa pero no es muy claro qué más podemos hacer para protegerlos menos que dejarlos más en paz obviamente están regulando y proporcionando un un flujo de agua constante a las comunidades debajo de estos ecosistemas y entonces por esto también es por ser un motivo aunque no podemos cambiar mucho menos que no utilizar esos sistemas o utilizarlos con cuidado es reconocer su importancia para las comunidades debajo en el futuro cuando durante justo durante este periodo de época seca porque vamos a tener menos y menos agua al fin durante este periodo vamos a tener un ciclo hidrológico más pronunciado más extrema y si por ejemplo la nieve se convierte a lluvia en promedio todo viene en la época cálida y de lluvia y entonces durante la época seca vamos a tener menos agua y todo el agua que viene de esta zona viene de los bolfedales entonces también un poco reversar la visión es las demandas ecohidrológicas de este de las bolfedales pero también ver cómo ellas están proporcionando agua a los sistemas más bajos de ticaca y las comunidades entre el lago y la zona de exfiltración ¿cómo fue la experiencia de colaboración con expertos o científicos de humedales locales? pues fue genial hay algunas personas con un conocimiento muy fuerte yo creo que un problema sistémico en Bolivia es que es más que hay pocos recursos y hay poca continuidad en los estudios para realmente hacer un monitoreo más consistente entonces esto también fue un objetivo de este estudio de apoyarlo con un visión más amplia con datos más amplios este proyecto desarrollamos con un grupo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del gobierno de Bolivia que se llama UGCK la unidad de gestión de cuenca Catari y hay algunos expertos pero el conocimiento de justo este tema de ecodología es bajo hay un par de personas y ellos saben conocen el sistema muy bien pero obviamente hay necesidad de más conocimiento y recursos para estudios obviamente esta sería una oportunidad para los miembros de la sociedad de científicos de humedales en Bolivia que quisieran trabajar con estos ecosistemas altoandinos este y bueno seguramente pues sería una oportunidad de colaboración para el SI ¿no? Estoy curioso tal vez alguien o las personas que en la audiencia que están participando quienes están trabajando en este tipo de ecosistema sería interesante después identificarse o comunicarlo estoy curioso cuántas personas están trabajando en esto yo sé que hay una pequeña comunidad en Perú hay sistemas páramos en Colombia que están parecidos en su forma en su posición ecoideológica en su comportamiento aunque ecológicamente no son 100% igual en términos de ecuología son muy parecidas entonces Colombia Ecuador Perú en toda esa zona hay este tipo de ecosistema y espero que también este tipo de estudio puede ser replicada o sí que puedan apoyar otros estudios de este tipo en la región muy bien a la audiencia nos quedan unos unos minutitos extra si hubiera alguna última pregunta que quisieran hacerle a Bart bienvenida por otro lado Bart pues para si ese fuera el caso entonces ir cerrando y pues por un lado agradecerte tu tu gran disposición para presentarnos los avances el trabajo que se ha realizado aún en estas condiciones adversas para trabajar en campo ¿no? hay todavía quedan unas preguntas o quedan muchas preguntas en el aire porque se requiere pues la validación de la información tras la tras la captura de información en campo para robustecer los modelos y nada pues agradecerte y darte la palabra para algunos comentarios finales alguna invitación que le quieras hacer a los miembros de la sociedad pues otra vez mil gracias por por darme la oportunidad de presentar este trabajo fue un trabajo no tan tan extenso y espero que esto pueda ser utilizado como un empuje a hacer más de este tipo de estudios yo creo que el establecimiento de series de tiempos históricos es es realmente crítico para entender mejor este comportamiento de cualquier ecosistema y Arturo hola buenas tardes ¿cómo está? muy bien muy bien hola ¿qué tal Arturo? y entonces este sí es es más invitación si si hay interés o puedo también compartir unos métodos a los los miembros en cual podemos cooperar y ver cómo avanzar este tema pues muchas gracias esta presentación va a ser en forma parecida va a ser presentada en la semana que entra esta es la versión en español pero estamos también publicando en otros lugares si están participando en EGU búsquenos para para nuestra audiencia la EGU es la American Geophysical Union y es el evento científico más concurrido hasta donde tengo conocimiento que ocurre anualmente en Estados Unidos siempre hay audiencias de 25 mil o 30 mil personas 30 mil científicos a lo largo de una semana en esta ocasión se va a llevar a cabo en la ciudad de Nueva Orleans y seguramente va a ser bajo un esquema mixto de participación tanto en línea como presencial pues bueno Bart estamos sobre la hora ha sido nuevamente pues un gusto escucharte conocer del trabajo que se ha estado haciendo en los ecosistemas altoandinos verte y platicar al respecto espero que para la audiencia haya sido atractivo estoy seguro que así poco conocimiento hay así lo manifiesta la investigación que nos han presentado y nada por recordarle a nuestra audiencia que los webinarios de la Sociedad de Científicos de Humedales en español ocurren cada tres meses pero en su versión en inglés ocurren con una frecuencia mensual ustedes pueden participar por lo que les recordamos pues seguir las noticias tanto de la sociedad en su página de internet pues como a través de los diferentes canales de comunicación en redes sociales sin más pues muchas gracias a todos por su por su tiempo y nada ha sido un gusto gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chao